Mi nombre es Istil Xochitl II, soy hijo de Nezahualpigi, quien fuera Tlatoani de Texcoco. Uno de los tres señoríos que conformaban la triple alianza. Cuando falleció mi padre en 1515, yo tenía 15 años. Todavía no se había decidido cuál de sus hijos heredaría el trono, situación que el emperador mesica, Moctezuma Sokoyotzin, aprovechó para ordenar la subida al trono, de mi medio hermano Kakamatzin, un heredero favorable a los mesicas, ya que tenía a Moctezuma por tío materno. Yo protesté contra esta injerencia, ya que Moctezuma no tenía poder para adjudicar el trono, además de que pretendía hacerse con el poder de Texcoco mediante un Tlatoani títere. Al no ser tenidas en cuenta mis quejas, decidí sublevarme contra Texcoco. Reuniendo un ejército de partidarios, en la sierra de Meztitlán. Desde allí exigí la deposición de Kakamatzin, así como la devolución a Texcoco de varios territorios que los mesicas nos habían arrebatado en el pasado. Pero mis demandas no fueron concedidas, dando por tanto, comienzo a una guerra. Mis hombres y yo invadimos el norte de Acoloas en 1517, y nos hicimos fuertes en Otumba. Ese mismo año, Moctezuma envió un ejército de la región de Iztapalapa, al mando de Xochitl, para someternos, pero lo derrotamos y quemamos vivo. Al verse incapaces de expulsarnos de allí, Moctezuma y Kakamatzin se vieron obligados a firmar un tratado, en el que yo sería declarado señor de mis nuevas tierras en el norte, mientras que mi medio hermano permanecería en el trono de Texcoco, tal y como los mesicas deseaban. Por otro lado, Kwanakoch, uno de mis hermanos maternos, que también favorecía a los mesicas, gobernaría en el sur. Pese a este pacto, el conflicto continuó, ya que ninguno de los bandos había conseguido el objetivo de establecer el control total sobre el señorío de Texcoco. Con la llegada de Hernán Cortés, y sus aliados tlaxcaltecas en 1519, vi en ellos una oportunidad valiosa para luchar contra mi hermano y los mesicas. Por aquel entonces Cortés tenía a Moctezuma bajo su control en Tenochtitlán, y éste le ordenó que Kakamatzin fuese depuesto y encarcelado, en su lugar, se puso a Cuicuíscatl en el trono de Texcoco, un aristócrata favorable a mí y a los españoles. Sin embargo, este gobierno no pudo asumirse como pretendíamos, ya que los texcocanos no aceptaron a Cuicuíscatl como gobernante, a quien no consideraban un heredero legítimo, por no ser un hijo reconocido de Nezahualpigi. Durante el episodio de la noche triste, cuando el ejército de Cortés se vio obligado a escapar de Tenochtitlán, Kakamatzin fue llevado como rehén en la retirada, pero éste murió en los combates que se produjeron. Por su parte, Cuicuíscatl huyó de los españoles y regresó a Texcoco, confesando estar ahora de su lado, pero fue ejecutado por Cuanacochi y la facción mesica, bajo la acusación de ser un espía. En 1521, invadimos Texcoco con el ejército de Cortés y sus aliados indígenas. Cuanacoch huyó a Tenochtitlán tras haber sido incapaz de movilizar a su gente. Cortés instauró entonces, como gobernante, a mi hermano Tecocoltzin, y a mí, como general de las tropas de Texcoco, que tomarían parte en el asedio de Tenochtitlán. Esta propuesta resultó ser popular entre los tezcocanos, ya que muchos exiliados regresaron a la ciudad y no levantaron disensión alguna contra nosotros. Mi hermano y yo, nos convertimos al cristianismo, siendo Hernán Cortés mi padrino, por lo que fui bautizado con el nombre de Hernando Cortés Istril Xochitl. Poco después, y justo antes de la caída de Tenochtitlán, mi hermano Tecocoltzin falleció debido a una enfermedad, y yo, sería nombrado Tlatoani de Texcoco. Cortés y sus huestes se fortificaron en Texcoco, pues mi ciudad sirvió como centro estratégico para acercar Tenochtitlán. Por mi parte, ya como señor de la capital a Colua, aporté miles de guerreros que ayudaron en la toma de los pueblos aledaños al lago, facilité el aprovisionamiento del ejército, a costa del hambre de mi gente, permití que se cortara la madera necesaria, para terminar de construir los bergantines que se emplearon en el asalto final de la capital mexica, y, ordené cavar una gran zanja para poder moverlos. En añadidura a este valor logístico del asedio, aporté a Cortés todo mi conocimiento sobre las estrategias militares mexicas. Tras la caída de Tenochtitlán obligué a mi pueblo a convertirse al cristianismo, incluso, bajo pena de muerte. Durante mi reinado, continué con una carrera militar al lado de Hernán Cortés, para afianzar y ampliar mis dominios. Fallecí en 1550, debido a una enfermedad que contraje durante una breve estancia en la prisión franciscana de Ciudad de México, donde, a pesar de mi apoyo a Cortés, fui juzgado tras recibir quejas de los caciques a Coluas, quienes me acusaban de intentar despojarles de sus tierras. Tras mi muerte, ocuparía el trono de Texcoco mi hermano Jorge Joyontzin. Mi tataranieto, fue el célebre escritor novohispano, Fernando de Alba Estril Xochitl, quien hablaría sobre mi vida en varias de sus obras.